Para hablar de este tema, de cómo están actuando las autoridades, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros, Juan Carlos Cabil Montes, quien es el viceministro de Defensa Civil, a quien lo saludamos. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Viceministro, si podemos habilitar, por favor, su audio, no lo escuchamos. Decía, buenos días. Gracias por la entrevista. Un saludo muy cordial a través tuyo a todo el pueblo boliviano. Viceministro, ya son más de 734 mil hectáreas en todo el país que se están viendo afectadas justamente por los incendios. ¿Cuál es el reporte? ¿Cuáles son las medidas que se están asumiendo? Bueno, yo vengo insistiendo desde hace bastante tiempo ya, desde que iniciamos nuestro plan de prevención y lucha contra los incendios. La necesidad de concientizar a la población, la necesidad de que algunos sectores económicos antepongan primero los intereses del país antes que sus intereses económicos. Lamentablemente, la mayor cantidad de los incendios en los distintos municipios y departamentos del país están siendo provocados por un manejo irresponsable del juego. En Santa Cruz, en este momento, estamos viviendo juego en cinco municipios, a los cuales hemos constatado personalmente con sobrevuegos. Estamos hablando del municipio de San José de Chiquitos, el municipio de Roboré, que ha avanzado un poco hacia el sector de Carmen Rivero Torres, el municipio de San Ignacio de Velasco, Concepción, y el municipio de San Matías. El día de ayer nos han reportado un incendio en la zona de Puerto Suárez, en la Reserva Otukis. En este momento no hemos constatado, pero se han dirigido a la zona patrullas militares de la Armada para verificar la misma. Esta aclaración la hago porque ustedes saben que el sistema satelital identifica focos de calor, y muchas veces las personas están confundiendo un foco de calor ya con un incendio. Y eso es un error porque a partir de ahí se empieza a ver, digamos, la dimensión del incendio, en este caso, en relación a la presencia numérica de focos de calor en todo el país. Dice Ministro, si hacemos una comparación a lo que ha sido la gestión pasada a esta, ¿cómo serían los índices? ¿Han disminuido? ¿Han aumentado? No, han disminuido considerablemente. En la gestión 2020, durante la dictadura, se han quemado ya a la fecha de hoy, de forma comparativa, 1.436.722 hectáreas. Y nosotros con el plan que venimos combatiendo desde hace un mes en el terreno, se han afectado 734.578 hectáreas. Es casi el 50% menos de lo que significa la quema irresponsable que se ha hecho el año pasado. Lamentablemente, el año pasado no se ha podido visibilizar la misma porque primero vivía un periodo de un silencio total de la población. Nos habían encerrado en nuestras casas a pretexto de la pandemia. Y obviamente que la población boliviana no visibilizó este tremendo daño que se le hizo al país porque el año pasado se han quemado más de 5.100.000 hectáreas. Entonces, el objetivo nuestro es seguir trabajando intensamente en coordinación con los gobiernos municipales como lo venimos haciendo, no solamente con el apoyo que está brindando el Estado, en este caso nuestro gobierno, por instrucción de nuestro presidente, el compañero Lucho, de brindar todo el apoyo y destinar sin escatuar esfuerzos los recursos económicos para combatir los mismos. Y ya con los gobiernos municipios estamos coordinando el apoyo que estamos dando nosotros con combustible, alimentación, maquinaria pesada, efectivos militares, las fuerzas armadas, efectivos policiales, nuestras instituciones como la ANH, el CERNAP, el OBT, nuestros helicópteros Superfuma, nuestros helicópteros de transporte de tropa, como llamamos, que nos está sirviendo muchísimo para hacer los sobrevuelos de reconocimiento, de planificación, de estrategia, pero asimismo nos sirve para transportar insumos, alimentos, agua a lugares inaccesibles, como también nos está sirviendo fundamentalmente para hacer los reconocimientos, porque muchas veces las imágenes dramáticas que se ven al inicio de un incendio, cuando efectivamente el incendio tomó pastizales secos, muchas veces causa confusión en la población sobre la dimensión de estos centros. Yo quiero decirte con mucha tranquilidad que el día viernes, sábado y domingo se ha trabajado con los alcaldes municipales de Roboré, San José de Chiquito, se han hecho reconocimientos aéreos, los mismos alcaldes quedaron sorprendidos porque la información que tenían ellos en tierras, en sus oficinas, en sus lugares, en sus centros de incidencia, en sus comandos de incidencia, era totalmente distinto a las imágenes que vimos desde el recorrido aéreo que hicimos. Y el alcalde de San José de Chiquito hizo una conferencia de prensa explicando a la población para que tenga aquí otra tranquilidad respecto a algunas informaciones que estaban circulando en algunos medios sobre el fuego que estaba originándose en estos municipios. Sin embargo, no estamos descuidando, no queremos minimizar, pero sí queremos también de forma empática convocar, exigir que la gobernación de Santa Cruz empiece a tomar y a cumplir con su responsabilidad de autoridades del departamento. Estamos viendo casi una ausencia total de la gobernación en este tipo de combate a los incendios. Lamentablemente parecería que la responsabilidad nos lo está dejando a los gobiernos municipales y a nivel central, de manera que me parece que es una forma irresponsable de encarar un tema tan complejo como es el tema de los incendios. Viceministro, tocaba un tema muy interesante, lo que es los recursos que se están necesitando. Si hacemos una comparación al año pasado en cuanto a recursos del personal humanitario para poder trabajar y para poder combatir los incendios, eso por un lado. Y también por la parte económica, ¿cómo estamos a la actualidad? ¿Se están necesitando más recursos? ¿Se está brindando todo el apoyo por parte del gobierno nacional? Bien decía, las gobernaciones parece que están haciendo caso omiso a la situación que está pasando en este momento. Yo diría que estamos viendo una ausencia casi total de la gobernación de Santa Cruz en la responsabilidad que le da la ley del marco de autonomía y la ley 602, que es la ley de gestión del riesgo y atención del desastre. No es suficiente declararse en estado de emergencia y no asumir responsabilidades plenas para combatir conjuntamente los gobiernos municipales estos incendios que están poniendo en su sobra al pueblo fruterio y al pueblo boliviano. Por otro lado, nosotros estamos garantizando en los lugares donde vamos fundamentalmente la alimentación combustible, sea diésel de gasolina, el diésel de aviación que se necesita para el superfuma, para el otro helicóptero de transporte de tropas que es el ejército que nos está permitiendo operar en esta zona. En todo caso, yo me reservaría el derecho de pedir seguramente al finalizar de esta jornada tan difícil que va a ser el combate de los incendios, el criterio de nuestros alcaldes municipales con quienes estamos coro a coro todos los días planificando o adjuvando en la inyección de recursos económicos para que se puedan combatir estos incendios. Vice Ministro, ya para ir finalizando, ¿se tiene identificadas a posibles autores de estos incendios? Se tiene identificado en el mayor número de los casos. En todo Bolivia ya son más de 60, en Santa Cruz son más de 40. Se tiene identificado el lugar exacto del origen de los incendios. Hasta el día de hoy podemos decir que de los más de 20 que tenemos identificados casi alrededor de 40, entre 17 y 20 corresponden a previos privados, es decir, a estancias ganaderas, fundamentalmente porque la zona se caracteriza por estancias ganaderas. Existe un porcentaje similar de inicios de fuego en comunidades campesinas y en comunidades indígenas. El resto del origen de los incendios todavía están en investigación. Pero ya tenemos cuatro procesos penales. Tengo entendido que en estos días las instancias llamadas por ley van a presentar alrededor de 20 procesos penales porque ya se ha concluido con toda la información técnica del caso, pero le corresponde a otros niveles iniciar estos procesos para que se castigue de forma ejemplar a quienes están ocasionando estos incendios. Viceministro, queremos agradecerle estos dos minutitos por ampliarnos la información y bien lo mencionaba, es un trabajo en conjunto, un trabajo de todos para poder paliar la situación que no solo afecta a una zona, afecta a todo un país y afecta a todo un planeta, porque recordemos que la naturaleza, los bosques son el pulmón de la madre tierra. Viceministro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que las una próxima oportunidad. Ahí estaba con nosotros el Viceministro Juan Carlos Cabil Montes hablando acerca de lo que está pasando en este momento en el país con la quema de bosques y bien lo mencionaba, son más de 734 mil hectáreas afectadas por los incendios forestales que se han registrado, algunos de manera natural, otros generados por la ignorancia de algunos seres humanos lastimosamente. Son las 8 de la mañana, 5 minutos, vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque más adelante estaremos ampliando toda la información en el ámbito deportivo junto a nuestro querido Repi. Ya volvemos.